A Gabriela la va a tirar quizás de presidenta para que la gente diga esta mujer y detrás va a estar él. Eso es todo, solo la utiliza, como utiliza la niña. Qué vergüenza que saque a la niña diciendo, voten por mi papá, si es un desgraciado. Así se lo digo. Muchas veces yo le pedí a mi padre que nos tomáramos una foto y me dijo que no, porque iba a ser peligroso, que era un problema. Yo no sé cuál es el miedo que mi papá le tenía a la mujer. Yo sí le hubiera ganado la presidencia a él. Se la gano. ¿Por qué no saliste? Yo sí se la gano. ¿Por qué no saliste? Yo creo que mi padre se dio cuenta muy tarde de lo que había hecho y le tocó morirse. O sea, tú estás asegurando que Nayib Bukele asesinó a tu papá. Yo lo estoy asegurando, que él lo mató, pero no tengo pruebas. Las pruebas las tendría que tener él. Y mire, y me hace el favor, porque no las muestra. Solo murió mi papá. Se agarraron el dinero. Bien, gracias. Y ya. Y entonces, si mi papá estaba bien, mi padre no tenía nada. Yo le he dado seguimiento a los discursos de tu padre, totalmente distinto a los de tu hermano. O sea, nada que ver, todo disfrazado, desfasado, sin argumento, hablar por hablar, porque él se apegó a esta tecnología. Y yo sé que hay mucha gente humilde en El Salvador que es fácil. Él es incoherente. Yo sé, yo sé que en estos momentos, ese teléfono ya está siendo intervenido. Por eso te digo. Yo lo sé. Es que, Carla, lo que tú estás hablando, lo que el pueblo salvadoreño está escuchando ahorita y lo está viendo, son acusaciones graves. Es que no son acusaciones. Es la realidad. Es la verdad. Y no hay papeles ahí. Es la verdad. O sea, no son acusaciones. Y no allí mismo lo sacan a él hasta de la lista de Angel, está él y Karim, pues. O sea, no son acusaciones mías. Ya salieron a la luz. Ya salieron. Y Alba Patrón ya salió a la luz. O sea, no es que yo ya me la estoy, ahorita se la estoy diciendo. No es de nuevo. No, si soy hasta aquí. Pues sí, pero una cosa que lo diga un lado y otra cosa que lo diga la hermana. Claro, pero yo lo digo porque yo sé que es cierto. Yo sí, lo único que le puedo decir es que es verdad. Que es verdad. No lo estoy acusando. Es verdad. Porque lo vi. Ok, gracias. Eso es todo. Porque mi padre me lo dijo. Ok. A este mi hermanito le gusta jugar así. Carla, ten por seguro, ten por seguro que esta entrevista la va a ver tu hermano. Y las acusaciones que tú estás haciendo en este programa son bastante fuertes. O sea, tú estás asegurando que Nayib Bukele asesinó a tu papá. No, es que yo le estoy diciendo de que yo le dije a él que él lo había asesinado. Y de ahí también la diáfora le pidió porque desaparecieron todos los papeles. No había acta de defunción, absolutamente nada. No hay nada. Y entonces, ¿cómo comprueba que no lo mataron? Yo, yo sé lo que estoy diciendo que lo mató. Pero, ¿por qué no comprueba a ellos? ¿Por qué no saquen los papeles a ellos y dicen, miren, no es cierto? Ah, me tuvo que llevarme hasta la cárcel porque yo dije que él lo había matado. Yo no estoy diciendo que él lo mató. Yo le dije a él, tú lo mataste. Pero ellos no muestran pruebas ninguna, ninguna, de que no fueron ellos. Entonces. Pero cuando tú dices, tú lo mataste, ¿tú lo estás asegurando o le estás preguntando? No, yo lo estoy asegurando que él lo mató. Pero no tengo pruebas. Las pruebas las tendría que tener él. Y mire, y me hace el favor porque no las muestra. Solo murió mi papá, se agarraron el dinero. Bien, gracias. Y ya. Y entonces, si mi papá estaba bien, mi padre no tenía nada. Y eso te iba a preguntar si tu papá tenía alguna enfermedad. No, mi padre no tenía absolutamente nada. Sí, porque mi padre era un hombre fuerte y guerrero. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu padre antes de fallecer? La última vez que yo viví a mi papá fue, perdón, el 27 de noviembre del 2015. ¿Cuánto tiempo hablaste con él? ¿Lo hablaste personal o por teléfono? Háblame un poquito de los mejores momentos que pasaste con tu padre, los que más te recuerdan, los que más te hacen falta como hija y padre. Cuando iba con él a bailar a Casa de Piedra, quizás, él necesitaba desestresarse y me decía, hija, vamos, Casa de Piedra, que tocaban, que, a la San Vicente, a él le gustaba bastante todo eso, porque mi padre es salvadoreño. Yo creo que esos fueron los momentos más... No puedo hablar. Tranquila, tranquila. Relaja. Ok. ¿A qué edad perdiste a tu madre, Carla? ¿Sabes cuántos años tenía? Ajá. Tenía nueve años. Nueve años cuando me quitaron a mi madre. ¿No has tenido una vida tan fácil? Yo me crié con mi familia, las tías, o sea, la hermana de mi mamá. Mi papá, a ella les ayudaba. ¿Tienes fotos contigo, padre? Ya estamos quebrando como país. Muchas veces yo le pedí a mi padre que nos tomáramos una foto y me dijo que no, porque iba a ser peligroso, que era un problema. Yo no sé cuál es el miedo que mi papá le tendía a la mujer. Porque en ahí lo que él decía era que yo era... Mi mamá fue mujer y yo... Y él me crió porque yo era la dama de mi papá. Nunca quise tomarme fotos realmente. O sea, yo sí, él no. Él no. Yo creo que mi padre se dio cuenta muy tarde de lo que había hecho. Y le tocó morirse. Yo quería ganarme su cariño. Me lo gané. Yo fui una profesional, así como él quería que fuesen allí. Yo también lo hice. En tu partida de nacimiento aparece el nombre de tu padre que te fue a sentar. ¿Cómo? En la partida de nacimiento tu padre te asentó, te reconoció. Yo tengo apellido Ramírez, no tengo apellido Bukele. Por eso es lo que le dicen más tarde. No crees que eso, eso como que... No, es que eso lo hace él. Para molestar. Eso lo hace él para hacerme sentir mal. Mal. Como los cinco dólares que tiró. Y dijo que eso era lo que yo valía. Pero a mí eso, él a mí no me hace sentir mal. ¿Has pensado en hacerte un ADN? Y si no se lo he pedido un montón de veces y no se lo ha querido hacer, pues, tendría que tener poder ir a sacar a mi padre para que me lo haga con él, porque es la única manera. Ellos no lo van a hacer. Pero yo tengo entendido que ustedes son nueve hermanos y que todos son de diferente mujer. ¿Por qué no has hablado con los demás? Sí, pero ¿y de qué nos sirve? Tenemos que tener una persona de apellido Bukele. Bukele. Porque podemos ser hermanas, sí, con apellido de madre, pero no de Bukele. Tiene que ser un Bukele. ¿Eso exige la ley allá? Sí, pues, porque las nueve tendríamos que demostrar. Porque si yo demuestro que tengo la sangre de mi otra hermana, son muy hermanas, pero ¿de quién? ¿De quién somos hermanas? ¿Ninguna de tus demás hermanos tiene apellido Bukele? Ninguna. ¿Y Karim? Para lo que yo sepa, a ver. ¿Y Karim? No sé si habrá alguna, no se lo puedo decir tampoco. ¿Y con Karim? ¿Con Karim? ¿No te llevas bien con Karim? Karim solamente es un estratega. Karim lo que es un estratega, no. Ni con Karim, ni con Yavis. Bueno, yo no me llevo bien con ninguno de ellos. Es más, no sé ni quiénes son, es la verdad. Las veces que tú ibas a la discoteca, que dicen que muchas veces ibas, ¿cómo llegabas ahí? Digo, en el aspecto de si Nayin te invitaba, si tu papá te llevaba, ¿cómo llegabas a esa discoteca? Llegaba disfrazada siempre, o sea, solo me sentaba, me llevaba de otra manera, si yo sabía que no me iban a dejar entrar. Porque a mí Nayin no me quiere. Así como también saqué la copia original del cheque que le daba Saka a él de Dádiva. Todo eso. ¿Cuánto era ese cheque? Yo siempre estuve en competencia con Nayib. Créame. Siempre estuve siguiendo sus pasos, siempre se lo seguía. Lo que pasa es que él no se daba cuenta. Carla, ¿qué cantidad se manejaba con Tony Saka y Nayin Bukele? Diez mil dólares mensuales. ¿Cuánto? Diez mil dólares mensuales, diez mil dólares mensuales. No digamos lo que Funes también le entregaba. Cuando estuve en la alcaldía de San Salvador. Sí. Esto que Funes dice que él se lo entregaba, es verdad. Eso es cierto. Sí. ¿Tú lo vistes? ¿Maldes? ¿Tú vistes esos cheques, te digo? Sí. Yo, incluso hay unas fotos mías cuando estoy yo en la alcaldía. Yo iba a la alcaldía. Yo iba a la alcaldía. O sea, Carla, basado en lo que tú me estás diciendo, quiere decir que cuando Nayin Bukele se vendía, que él regalaba becas, no era en sí que él regalaba las becas, era el dinero que le daba Saka. Por favor, no. ¿Puede hablar un poquito de eso? Que decía que iba a regalar su salario para las becas. Sí, correcto. No, hombre, si le entraba más de las dádivas, por eso lo daba, no era por otra cosa. O sea, no era dinero de él. Nadie. Miren, Nayib no regala nada. Es más, si Nayib se metió a ser presidente, porque tenía una cuenta pendiente con el FMLN por haberlo sacado por la Xochitl. Por eso fue, si él, lo que era lo que él decía, ¿no? Él decía que él jamás iba a ser presidente de un país persemundista, que jamás iba, o sea, que no tenía nada que dar, pues. Y mírenme, presidente. Y nosotros no está, y la foto lo aplauden. Ahí está. Carla, muchas veces has dicho que quieres ser presidente de El Salvador. ¿Por qué quieres ser presidente de El Salvador? Primeramente porque yo sí sé cómo sacar a mi país de dónde nos va a dejar este. Yo sí sé cómo. Yo sí le hubiera ganado la presidencia a él. Se la gano. ¿Por qué no saliste? Yo sí se la gano. ¿Por qué no saliste? Le voy a contestar esta respuesta y me voy a tener que despedir. Por favor, discúlpeme. No hay problema. Discúlpeme que me tienen bien interferida. Gracias. Gabriela no va a hacer absolutamente nada. Gabriela es solamente la mamá de mi linda, este, cómo se llama, Laila. Gabriela no tiene la capacidad porque él no se la da. A Gabriela la va a tirar quizás de presidenta para que la gente diga esta mujer y detrás va a estar él. Eso es todo. Solo la utiliza como utiliza la niña. Qué vergüenza que saque a la niña diciendo, voten por mi papá. Si es un desgraciado. Así se lo digo. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Un abrazo. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Tranquila. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Carla Ramírez, media hermana, como decimos nosotros acá, con todo respeto, del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido. Solo aquí, en La Minuta SV. ¡Gracias! Yo llegué a la próxima vez. No.